¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar un ponche de frutas que es navideño, pero a mí me encanta prepararlo en toda la época o las épocas frías del año porque es de mis bebidas favoritas. Así que en la caja de información vas a encontrar la lista de los ingredientes para que pases a checarla. Vamos a comenzar poniendo a calentar el agua y añadiendo el piloncillo o la panocha, como sea que la conozcas en tu región. Esto ya es cuestión de gustos, ¿qué tan dulce te gusta el ponche? En lo personal no me gusta tan dulce, por eso no he puesto tanto piloncillo. Agregamos la canela y las mías eran unas varitas delgaditas, pero esto viene siendo como la misma cantidad que una vara de canela gordita de la normal. Vamos a esperar a que se desbarate el piloncillo que es como azúcar y va a estar muy rápido. Y ahora sí comenzamos a agregar los ingredientes. Voy a empezar por el tamarindo ya pelado. Voy a poner también la caña en pedazos chiquitos. Estoy agregando un poco de nueces. Y voy a poner todas las frutas lavadas y desinfectadas partidas en trozos. En mí lo que yo estoy utilizando es pera, manzana verde, manzana roja, guayaba. En México se le pone una frutita que se llama tejocote, pero aquí no la encontré, así que la omití. Pero si tú la tienes, por favor ponla porque cambia un poquito el sabor. Te recomiendo también que agregues pasa, ciruela pasa. Y ya al final vamos a agregarle el agua de jamaica. Me encanta cuando el ponche está muy concentrado, tiene ese sabor a jamaica delicioso y el color es muy potente. Así que nada más voy a esperar a que las frutas estén bien cocinaditas y las voy a servir. Ven nada más, se ve delicioso. Mi cocina olía riquísimo. Así que por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho la receta. La pongas en práctica. No te olvides de suscribirte al canal, cuídate mucho y yo te veo en la próxima. Bye.